hola chicos bienvenidos a minecraft hoy vamos a jugar un capitulo bastante especial porque vamos a jugar pokemon en minecraft lo cual es bastante raro ustedes probablemente saben que pokemon empezó en estos jueguitos de gameboy el pokemon red y el pokemon blue y ahí fue cuando empezó todo este fenomeno de pokemon ahí bueno yo jugaba en ese tiempo en un emulador de mi computador estaba ahí jugando y ahora podemos jugar pokemon en minecraft no se como carajo va a funcionar yo vine a screenshot nada mas del mapa cuando lo baje y podiamos jugar a ver dice pokemon use the box control to the game ok aquí podemos empezar el juego a como jugar ok creo que eso ya lo leí yo no hay problema ya lo leí todo bueno aquí podemos entrar a la arena porque podemos empezar a jugar directamente desde el mapa recién que puedo poner empezar y empezamos a jugar pero la idea es empezar quiero ver el mapa quiero mostrarles el mapa que hicieron porque vamos a jugar dentro de un gameboy si lo pueden ver allá allá esta el gameboy donde vamos a jugar pokemon pero antes les quería mostrar todo este este increíble mapa porque osea miren miren el pedazo de mapa miren miren tenemos aún ok ahí se abrió el menú pero todavía no vamos a jugar con un blasto como se llama blastoise cierto si blastoise un charizard por allá por dios miren esto miren esto por dios esto ya es increíble osea empezando por el hecho de que hicieron esto este gran charmander charizard por ahí ya es un gran logro pero podemos jugar osea se que voy a repetir lo mismo una de otra vez pero podemos jugar pokemon en el interior de minecraft fue creado por el mapa por mister squishy squishy ok ah bueno como empiezo me pongo acá empezamos a jugar no ah no tengo que abrir el el de hecho ah podemos cambiar el los controles déjeme ver los controles los controles son arriba con asdf digo con wesis no 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 ok entonces con la f va a ser la a en el gameboy y el swift va a ser la b ok entonces ahora empezamos a jugar pokemon probablemente ok recuerda guardar un montón de veces no se por cuanto tiempo voy a jugar pero se que muchos de ustedes probablemente van a decir el del 98 se que probablemente muchos de ustedes van a decir ah german que carajo de juego es este no entiendo pero por favor alegrense por mi felicidad porque estoy jugando un juego que yo jugaba cuando tenia no se 10 años el juego no tiene musica yo lo que estoy escuchando no tiene musica pero después en la edicion del video le voy a poner musica pero ahi esta pokemon red version oh no juego a este juego hace millones de años hemos ido jugando no en mi canal pero yo he ido jugando luego salio el rubi osea al menos el que yo jugue era el rubi la version amarilla ahora sale un nuevo pokemon pero este es el original original de todo 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 y me trae un millon de recuerdos ahi empezamos con el juego nuevo ahi esta el profesor el profesor oak hola como estas bienvenido a el mundo de los pokemon mi nombre es oak la gente me llama profesor pokemon yo que sepa el mundo le dice profesor oak pero bueno el mundo esta habitado por un monton de criaturas llamadas pokemon para algunas personas los pokemon son mascotas para otras son cosas para pelear osea amigos para pelear yo por mi parte estudio profesionalmente a los pokemon primero dime tu nombre ok vamos a poner el nombre me acuerdo que habian opciones de ah no puedo volver atrás pero habian opciones de ah ok se mueve déjeme poner aqui mi nombre antes me acuerdo que la opción de poner con minúscula no estaba creo que el creador de este mapa puso como la opción de que podamos ya saben poder poner minúscula lo cual a mi siempre me molesta porque me encanta ocupar mayúscula y minúscula en las cosas y como que el juego no tenia esa opción y me volvia loco aparte del titulo de mis videos no es todo con mayúscula ok dice ok tu nombre es german este es mi nieto el ha sido tu rival desde que eras un bebe ah cual era su nombre de nuevo siempre me dio gracia de que cuando profesor oak te iba a decir el nombre de su sobrino o de su nieto de hecho siempre se olvidaba de su nombre y yo no tenia que recordarle el nombre el peor abuelo del mundo que le vamos a poner copito mi rival mi archienemigo copito que ya saben en la serie de pokemon ese era gary de hecho ustedes han visto la serie original de pokemon porque muchos de ustedes son muy jóvenes osea se que hay personas de 20 años que ven mis videos tambien pero las personas que probablemente tengan 12 y 13 años quizas ni siquiera han visto ah no ehhh como me voy a dar quizas ni siquiera han visto pokemon la serie la primera generacion si ya me acuerdo su nombre es copito de hecho ya esta lucy saluden a lucy no me quiere german estas a punto de comenzar tu propia leyenda pokemon un mundo de sueños y aventuras te espera vamos ok se que parezca como que estoy exagerando estoy como que wow pero saben lo que es jugar un juego de tu niñez en un juego que juegas ahora osea por ejemplo minecraft yo lo juego de vez en cuando se que todavia no lo juego mucho pero es loco se que da exactamente lo mismo yo podria bajar el emulador de pokemon y jugarlo ahora pero lo grandioso es que alguien se tomo el tiempo de hacerlo dentro de minecraft ok wow que hice creo que bote el mapa con la q ya se lo que tengo que hacer hoy directamente lo que tengo que hacer no se cuanto voy a jugar ahora probablemente solo voy a jugar para que podamos ver como funciona déjeme centrar esto tenemos que ir supuestamente al laboratorio de oak pero oak no esta asi que vamos a ir a la hierba y nos va a decir no puedes ir ahi sin un pokemon te voy a dar tu propio pokemon ahora espera no vayas ahí supuestamente deberia haber una musica pero como yo voy a poner la musica del juego no van a sonar ciertas cosas ni el todas esas cosas no van a sonar pero no importa no es seguro ir ahi sin un pokemon hay un monton de pokemon salvajes y bla 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 necesitas tu propio pokemon para protegerte y ahi me esta llevando a la a su como se llama a su laboratorio pokemon ahhhhhh me acuerdo que cuando yo jugaba con el emulador con el espacio podia hacer que que el juego avanzara mas rapido copito estoy emocionado no puedo esperar para pelear copito dejame pensar ah si te dije que vinieras espera un momento ven german tienes 3 pokemon en la mesa para elegir jajaja porque se rie porque eso es gracioso para el tienes 3 pokemon ahí jajajaja que gracioso dentro de las pokebolas hay pokemon porque este era literal el primer juego osea nadie tenia ni la menor idea de que carajo era los pokemon ahora ya sabemos todos que estan dentro de las pokebolas y todo lo que quieras pero en ese tiempo nadie sabia porque era nuevo asi que ahhh bueno quiero elegir mi pokemon elige obviamente vamos a elegir a charmander obviamente estan peleando porque el copito quiere elegir su pokemon primero pero al carajo lo voy a elegir yo primero según recuerdo yo charizard osea charmander esta en el segundo no en el tercero ok vamos a ver squiddle no 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 quiero un squiddle no 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 que noo acepte a noo acepte un squiddle ok es mejor que un aah bolasaur Pero yo quería Charmander ¿Quieres darle un nombre a tu Squirtle? No, fucking Squirtle Yo quería un Charmander Bueno, no es como que vaya a jugar la serie completa Pero, ah El elige obviamente un Bulbasaur Siempre Gary elige, o bueno Copito en este caso elige El Pokémon que es mas fuerte que el tuyo Espera Copito Eh Germán, digo vamos a checar Que tan fuertes son nuestros Pokémon Vamos a darle, oh yeah, y ahí viene Copito A pelear No he jugado este juego hace Una fucking década Lo cual me hace pensar que estoy bastante viejo Pero, una década Copito envió a Bulbasaur Vamos a Squirtle Bueno para los que no sepan, básicamente es un juego RPG Un juego de batalla, donde uno tiene que Creo que ustedes ya saben como se juegan estos juegos, no tengo que explicarle A ver, vamos a darle un tackle ahí Vamos tackle, Bulbasaur usó tackle No es nada eso contra mi De hecho tenemos exactamente el mismo Poder de ataque Así que, el que ataca primero Gana De hecho voy a ocupar el otro, no me acuerdo para que sirve esto Tail Whip, yo siempre jugué este juego En español Así que no tengo ni la menor idea de cuales son los ataques en inglés Así que, no me acuerdo para que sirven Tail Whip La energía Ah, Bulbasaur ocupó ataque, ok demonios Squirtle ocupó La defensa de Bulbasaur se fue al carajo Ok, era para bajarle la defensa, ahí está Ok, entonces lo ataco, debería quitarle más Pero como él ya me quito El ataque a Squirtle bajó, hijo de tu madre Ok Creo que, creo que podemos ganar, creo que podemos ganar En este momento no tengo ningún objeto Obviamente estoy recién empezando, no tengo Pociones, no tengo pokebolas, no tengo absolutamente nada Pero vamos a jugar Yo creo que voy a jugar unos 20 minutos Como para mostrarles el juego Y ya, o sea no voy a aburrirlos acá A pesar de mi cara de felicidad Sé que a ustedes probablemente no les fascine tanto esto como a mí No están tan emocionados como yo Pero, eh, de todas formas quiero Quiero jugarlo un ratito más Ok, taclemos, taclemos Vale, tacle, tacle, tacle Bulbasaur falló, vamos bitch Falló Bulbasaur, no voy a dejar que Cupito me gane Ah, escuchaste Cupito? Digo esas luces pero no importa, vamos Bulbasaur falló, pfff Bitch, ok y aquí ya se fue al carajo No? Aquí ya, adiós, adiós 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 Yeeeey Squirrel ganó 67 de experiencia Me acuerdo que en un principio Lo complicado era... Germán me hizo a Cupito Cupito, que? Increíble! Elegí al Pokémon equivocado Germán obtuvo 175 Jens No son dólares, son Jens Jens, cierto es el símbolo de los Jens? Oh, ok Haré que mi Pokémon sea más fuerte para pelear contigo de nuevo Perdedor Ah, te veo de nuevo Luego, después En alguna vida, en alguna vida, ok Entonces ahora que tenemos nuestro Pokémon Tenemos que empezar a adentrarnos en las aventuras Algo les iba a contar antes de que me interrumpiera Copito ahí hablándome Les iba a contar sobre... Ah, antes Uno cuando empieza a pelear, obviamente, empieza a ganar más energía O sea, perdón, más experiencia con tu Pokémon El problema Tenemos un piche ahí El problema Es que nunca sabes Cuando va a evolucionar Como por ejemplo En los juegos de ahora Por ejemplo, en el último juego que jugué El Pokémon Ruby Uno Cada vez que pelea La barrita de experiencia va subiendo Y uno puede calcular Cuando va a subir de nivel O sea, no tienes que calcular Te dice exactamente cuando vas a subir de nivel Aquí no En este primer Pokémon Tenías que pelear como idiota todo el día Y tenías que esperar O sea, era como... Era como subir de nivel A ciegas Lo cual lo hacía bastante complicado Y por ejemplo Ahora es fácil Porque ahora matas dos Pokémon Y ya subes de nivel Pero cuando ya estás como en un nivel 50 55 Algo así Un nivel Toma muchísimas batallas Y tener que estar Calculando 100 50 No sé 200 batallas Para subir un nivel Sin saber Si van a ser 200 O 300 Es bastante, bastante complicado Psicológicamente te viene ahí Como que Pero De todas formas Era un juego increíblemente Entretenido Y bueno, está rarísimo De hecho Luego de terminar esto Quiero ir al sistema de De Redstone Que debe tener este mapa Porque es una locura O sea, imagínense crear esto A pesar de que el juego está hecho Meterlo en esta En este mapa de Minecraft Debe ser una completa locura Así que No sé Yo lo encuentro en la locura O sea, por eso estoy jugándolo ahora Porque Ehm No sé Es una locura O sea, yo con suerte en Redstone Sé hacer una fucking puerta Que se mueva y ya Y con suerte O sea, me toma Tengo que ver un tutorial Y tengo que hacerlo súper complicado ahí Pero aquí la persona De hecho voy a ir directamente A Voy a tratar de Evitar la hierba Para ir directamente al siguiente pueblo Vamos a ver si podemos vencer a un líder de gimnasio No creo que pueda De hecho podría Porque el primer líder de gimnasio es Brook Y tiene Ehm Pokémon de piedra Y yo Elegí a Squirtle Así que puedo ocupar un ataque de agua Y se fue al carajo Ok Vamos a meternos al centro Pokémon Solo en caso de que pierda No me tengo que devolver hasta el principio Y puedo hacer como una especie de checkpoint acá Así que vamos a curar a nuestros Pokémon Ehm Bienvenido a centro Pokémon Vamos a curarnos tus Pokémon A la... Ya saben Curarnos tus Pokémon ¡Curar! Tus Pokémon estarán listos ¡Pum! 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 Tengo que hacer los efectos de sonido Porque el juego no tiene sonido Pero Ehm Tu Pokémon está listo para pelear De hecho, ahora que lo pienso Me acuerdo que cuando jugué el Pokémon Rubí Uno cuando empezó a jugar Pokémon Era como que ¡Ah! Tengo mi Pokémon Lo voy a hacer pelear! Eso en el mundo real Sería maltrato animal sinceramente O sea, si tu agarras a tu perro Y lo haces pelear con otro Con el perro de otra persona Eso es literalmente maltrato animal Así que es como que Una vez que empiezas a pensar toda esta trama Es como que WTF estoy jugando Ok, aquí según yo mal recuerdo Es la liga Pokémon Si, no voy a ir para allá Es la liga Pokémon Si mal no recuerdo O sea, 10 años que juego este juego No me acuerdo de nada Pero Si según yo a la izquierda Esa es la liga Pokémon Y ahora no me acuerdo Que carajo tengo que hacer Ooooo Si, ya se, ya se Tengo que entrar acá Y alguien va a tener una nota Que yo le tengo que dar Al profesor Oak Me va a decir Por favor Ahí está Vienes del pueblo Paleta O Palet Town Eh, conoces al profesor Oak ¿Cierto? Eh, me dijo que le diera a Bah, 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 bah Germán Oak, uh, Parcel Básicamente, eh Le dio una carta al parecer Un Parcel No sé que es un Parcel Pero tengo que llevársela A profesor Oak Esa es como la misión del juego Bueno, estoy muy concentrado en la historia Porque Eh, ya todos la conocen probablemente Pero estoy concentrado en contarles Un poquito de De mi experiencia con el juego Yo me acuerdo que jugaba este juego Cuando tenía como 16 años En un emulador Tenía un Game Boy Pero en el Game Boy Eh, eh Nunca consigue el juego original Porque en ese tiempo encontrar Yo donde vivía Vivía en un pueblo súper pequeño No era como muy común Que uno iba a No había tiendas de Game Boys en la esquina O sea, con suerte Habían tiendas de pan y se acabó Y... Y encontrar el juego Era muy difícil Yo tenía el Game Boy Pero nunca pude conseguir el juego Y mucho menos en español Porque, eh Obviamente cuando pequeño No sabía inglés Y se me hacía muy difícil Pero, y obviamente Entender la historia Y entender Qué tienes que hacer en Pokémon Si no sabes el idioma Es increíblemente imposible Porque si no estás como que ¿Y ahora dónde hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Por ejemplo ahora Si me hubiera dado esa indicación En un idioma que no entiendo No sé cómo carajos Tengo que saber Que tengo que volverme Con el profesor Oak O sea, ya entienden La cosa es que descargué un emulador Que se llamaba Virtual Advance Si, me acuerdo que se llamaba Virtual Advance Era un logo morado Y... Eh... Ahí jugué Pokémon todo el día Jugaba Pokémon Red Lo pasé entero Luego salió el Pokémon Rubí Lo jugué Lo único que no jugué Era este típico El Pokémon Yellow Que era como la versión de Pikachu Y... No sé, nunca lo jugué No me llamó la atención mucho Era como lo mismo Con otros Pokémon Extra por ahí Como por ahí La única diferencia es que tenías A Pikachu siguiendo todo el rato O sea, en este momento Cuando camine La única diferencia es que tenías A Pikachu Al lado ahí jugando contigo O sea, caminando Pero no... Es que no No era lo suficientemente Eh... No eran demasiadas cosas extras Como para volver a jugar todo el juego Y aparte yo no tenía La ventaja de poder jugar Con otros amigos Con un Game Boy E intercambiar Pokémon Porque la ventaja Del Pokémon Red Y el Blue Es que tienen algunos Pokémon Que acá no los puedes tener Por ejemplo, hay una parte Donde tienes que elegir Un fósil Y tienes que elegir Solo uno Y la única forma de obtener Los dos fósiles Es jugar el juego acá Y jugar el juego en otro Game Boy Y luego intercambiar Los Pokémon Para completar la Pokédex Pero en ese tiempo Yo no podía Porque el emulador Creo que no tenía Esa opción de intercambiar Pokémon Así que... Claro, nunca pude completar Los 150 y tantos Pokémon Ya no me acuerdo Era el 151, ¿no? Si Nunca tuve esa opción Así que como que Nunca tuve la necesidad De jugar los mismos juegos Una y otra vez Pero bueno Llegamos con el Profesor Oak acá Oh Germán ¿Cómo está mi Pokémon? Parece que te gusta mucho Parece que eres un talentoso Entrenador Pokémon ¿Tienes algo para mí? Oh Oak Sparcial Básicamente le entregue Ehm Copito Gramps Ah, llegó el tipo de nuevo ¿Para qué me amaste? Oh, sí Aquí me va a entregar la Pokédex A la que me acuerdo Sí, aquí nos entregan la Pokédex Y nos cuentan todo sobre la Pokédex Lo gracioso de esto Es que nosotros ya sabemos Que es una Pokédex O sea, sabemos que ahí Se guarda toda la información De los Pokémon del mundo Pero en este tiempo Todo esto era nuevo Todo esto era Era... Tenías que leerlo Y estar como que... Una Pokédex Una Pokédex es donde están los Pokémon A ver, ¿qué eran los Pokémon? Los Pokémon son los animales Ok, Pokémon Y tenías que memorizar todo eso Y era todo información nueva Y era como que ¡Wuaah! Y luego salió la serie de Pokémon Y todo el show Pero ahí... Era mucho más fácil entenderlo En la serie Pero con el juego Era esto Esto era el juego de Pokémon Y... No sé Es... Es increíble Sé que estoy hablando mucho del juego Y sé que a ustedes les chupa un huevito Probablemente no les da lo mismo Pero... Ehm... Pero no sé Estoy... Estoy... Emocionado de jugar este juego de nuevo No lo voy a terminar Ni siquiera voy a llegar Quizás al primer líder de gimnasio Pero solo lo quería jugar lo suficiente Para que... Para que lo vieran conmigo A ver, creo que ya... Ya tengo la Pokédex, ¿no? Ah... Ya me la dio, ¿no? ¿Cómo puedo apretar este espacio acá? No me acuerdo Ah... Bueno, da lo mismo Ah... Bueno, ya tengo mi Pokémon A ver, ¿cómo... ¿Cómo checo mis Pokémon? A ver con el espacio ¡Ahí está! Ok... Tenemos la Pokédex acá Tenemos la Pokédex Tenemos a Volvasore Una Squarrow por acá Esta era la Pokédex de ese tiempo Era una lista con Pokémon Y ya... No tenías ni la menor idea Cuántos... Ehm... ¿Cómo me salgo de acá? Ok... Ah... Pokémon ¿Qué era esto? Ah, estos son los Pokémon que tengo ¡Miren la imagen de Squarrow! Por favor, miren la imagen Parece una... Una ballena... ¿Qué? 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 Como una ballena de frente? Así como que... Ah... No sé, como que... Era muy diferente Pero... Ehm... Genial, o sea, no... Ok... Quiero que vean... Como eran los Pokémon en ese tiempo Data Ahí está Ven, esa era la imagen de Volvasore Miren ese Volvasore Super HD Era... Era... Ah... No sé... Increíble, increíble Lo bueno... Lo malo es que lo vamos a ver a... Quiero que vean a Squarrow también Ahí está Squarrow No sé... Si ustedes jugaron este juego cuando pequeño Y no les provoca nada ver esto después de tanto tiempo Están locos No sé... Ah... No puedo correr Eso era lo único malo Si según yo... En este juego no se podía correr antes Y tenías que hacer todo caminando Ya con los juegos después Tu madre te da unas zapatillas para correr y todo el show Pero... En este tiempo era bastante complicado Así que... Había que puro caminar A ver, vamos a ver Estamos en el nivel 7 Estamos a punto de morir Pero no se preocupen Creo que más con esta energía Podemos llegar arriba Y vamos a ver si podemos llegar Al primer gimnasio No creo que vaya a pelear con el primer gimnasio Porque evolucionar tu Pokémon lo suficiente para pelear con el primer líder Que es Brook Me va a costar un montón Así que no, no voy a estar aquí jugando una hora Esto es básicamente solo para mostrarles esto Probablemente ya me estoy alargando Pero no importa Ah, déjame ver si tengo... ¿Cómo se hace esto? Ah... Enter... Espacio, espacio, ok Ah, quiero ver si tengo un ítem Si tengo alguna cosa para curarme No tengo nada Ok, probablemente voy a morir Probablemente va a morir mi... Bueno, no va a morir Se va a cansar mi Squirtle Pero... Quizás lleguemos arriba, ¿no? A ver, esperemos De hecho, si pierdo ahora Me teletransporto al centro Pokémon Y lo hago mucho más rápido De hecho, si pierdo ahora no importa De hecho, si pierdo Está bien, está bien, está bien A ver, que tipo se mueva Muévete Tipo, no quiero caminar más de la cuenta, por favor Si camino más de la cuenta Hay una... Hijo de tu mano Hijo de tu mano Me hizo caminar más de la cuenta Me troleo el tipo Me troleo Ok, ah... Ok, probablemente vamos a perder Y vamos a aparecer en el centro Pokémon Pero... Vamos a intentar ganar de todas formas la batalla Vale Un Pokémon Un Pichi salvaje apareció Quiero una Pokébola para ver Quiero mostrarles cómo se capturaban los Pokémon antes De hecho, no es muy diferente ahora Pero... De todas formas quiero hacerlo A ver Quiero ver si alcanzo a... Ah, me mató Ok Pero... Me transporté de inmediato Al centro Pokémon Y... Me ahorré... Me ahorré la caminata Así que... Todo bien A ver, entonces... ¿Cómo carajo avanzo al siguiente? Creo que... Creo que ahora... No va a estar la persona ahí Ok, sí, de hecho Recién había una persona bloqueando la pasada Ahora vamos a ver si podemos A ver, aquí... Dice... Entrenador Atrapa tus Pokémon Expande tu colección Demo... La... O sea... Mientras más Pokémon tienes Más fácil es luchar De hecho, mientras más fuerte tus Pokémon Más fácil es luchar Pero bueno, qué sé yo Eh... A ver, a ver, a ver No me acuerdo que viene acá arriba Sé que viene el pueblo donde está... Broke Broke No, no Broke No roto Broke Y... Oh, me acuerdo de todo eso Hay una cueva a la derecha Hay una cueva Arriba a la derecha donde no puedo ir Ahora hay una cueva Ah, aquí sí me acuerdo Era... Ah... Acá había una especie de... De selva O de jungla Sí Y había que pelear con un montón de personas Probablemente no voy a pasar esto Porque es muy largo Pero... Solo les quería mostrar A ver... Una batalla más Una batalla más y nos vamos Da Quiero una batalla con un entrenador Ahí está Oh Debes tener Pokémon Vamos a pelear Debes tener Pokémon Eh... Vamos a luchar Espera Jajaja Ok Eh... Atrapador de... Insectos quiere pelear contigo Envió un Widow Vamos a ver si podemos ganarle A nuestro primer entrenador Pokémon Tacleo, bitch Tacleo Ok Está en nivel 6 él Deberíamos poder reganar fácil El problema en este momento Es que Squarrel No tiene absolutamente ningún ataque Que... Eh... Tenga que ver con agua O sea, hasta ahora soy un Pokémon Que está ocupando Puro golpe Y eso no me da ninguna ventaja Sobre Pokémones que sean débiles Al agua Así que... Probablemente no lo voy a hacer excelente Pero de todas formas Creo que... Gané, ¿no? No ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! No hay problema Weedle ocupó Aguja Venenosa Y el amigo El, el amigo El enemigo Se desmayó Ah... Gané Nivel 8 Ah Ok, ni me... Tengo... ¡Ahí está! Squarrel aprendió burbuja Ok, vamos a una batalla más Y vamos a... Ah no, ahí hay una batalla más Vamos a ocupar burbuja Y van a ver el ataque Que le voy a hacer Ahí va la burbuja Ahí va Estas son las burbujas ¿Ven? La calidad del ataque antes era muy diferente ahora Ah... De hecho creo que no lo hizo mucho las burbujas Así que voy a taclearlo mejor Me acuerdo que en el Pokémon original se llamaba Placaje No tacle O sea, perdón... En el... en el... en el... en el juego Digo original porque yo lo jugué originalmente en español Obviamente el juego original está en japonés En chino o no se que, pero es como lo recuerdo yo Golpe critico, ok, un golpe mas y creo que ya lo siguiente que quiero ver ahora, voy a salirme del juego y quiero ver como hicieron esto en redstone, probablemente si hago un noyo hacia abajo en el mapa voy a poder ver como carajo Squarlo ganó 77 puntos, ya te fuiste a carajo o no Nivel 9, bitch Germán venció al tipazo, oh yeah, oh yeah oh yeah, ok, vamos, que lo que quiero ver ahora es eh, como, como me salgo de acá a ver, ah, stop, ahi esta, ok, lo que quiero ver ahora es, bueno, puede haber jugado pokemon ahi, esta ahi el pokemon funcionando por dios, puedo, puedo presionarlo fuck, ok, puedo presionar un botón ahi como que, se, oh si lo puedo tocar seria increible no, 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 que carajo, ah, fuck jajajaja a ver a ver si se mueve no, no se puede, ok, lo que vamos a hacer es un noyo hacia abajo y quiero ver si el, el, el sistema de redstone esta abajo, justo de nosotros o quizas donde esta, oh por dios oh por dios este es el sistema de redstone para que el juego funcione? cierto? que carajo es esto? osea si yo destruyo esto el juego ya no funciona oh por dios que es esto? 10? 20? 30? Wtf ok vamos a seguir bajando voy a romper el mapa ya se da lo mismo voy a romper mi mapa asi que lo puedo ocupar de nuevo no hay problema pero quiero ver oh por dios miren este sistema de hecho ni siquiera se que carajo es este de hecho ustedes que saben mas de minecraft me pueden decir que demonios es esto quizas sea para show quizas el sistema esta bien escondido en otro lado pero no creo a ver déjeme seguir buscando oh oh ahi esta ok ok creo que es mucha informacion para el juego en este momento y esta explotando mi computador esta explotando ok voy a seguir bajando para ver que encontramos ah creo que ya llegamos al ups ah es de noche ya llegamos al final del sistema eh es tem alguna informacion seguro para mi computador esta explotando aah ok creo que es mucha informacion pero de todas formas quiero ver si encuentro todo el sistema aqui a ver ahi va papapapapapapapapa que es esto? es un 32 miren este sistema por favor miren la persona que hizo esto se tomo el tiempo de hacer todo esto esta loco esta loco, osea lo que nosotros vemos es la punta del iceberg y miren esto para aca que es esto? que demonios es esto? ok, mi computador esta teniendo problemas con todo este de hecho no es el computador, creo que es minecraft ok, no me voy a mover mas para no seguir atrofiando el juego pero aca estamos, pero bueno chicos espero que les haya gustado este capitulo de minecraft, fue un poco raro pero a mi me trajo muchísimos recuerdos y me trajo muchísima felicidad porque es jugar un juego que jugué cuando era pequeñito, tenia 13, 14, 15 años no me acuerdo pero era increible asi que me trajo recuerdos yo no estoy escuchando la musica ahora la voy a poner despues en el video pero ustedes probablemente escucharon la musica de pokemon asi que nada espero les haya gustado este video, si les gusto por favor denle un me gusta y si ustedes no conocen el juego bueno, era el pokemon este que lo inicio todo del 98 si, 98 creo que salio no estoy seguro, puede que sea antes asi que nada les mando un abrazo psicologico, los quiero mucho cuídense bye bye hey, si quieres ver otro video haz click por aquí si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud haz click por aquí y descarga para tu celular mi juego German Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicologico gigante adiós adiós adiós